¡Suscríbete! Tengo unos guppies que llevo a mi hermano y amigo Alvy Pritzley, estos son dos parejas de replatinio que tengo en esta funda y también en la otra funda que es esta, tengo lo que es dos pares de Dumbo mosaico, esto es lo que le vamos a llevar a Alvy Pritzley. Mi amigo Ambiori, vamos a ir en esta trayectoria. Dios le bendiga a todos queridos amigos de nuestro canal YouTube, vamos a hacer hoy el recorrido de lo que es una aventura, vamos a visitar a un criador llamado Alvy Pritzley, aquí tenemos a mi amigo Ambiori. Un placer, un placer a los youtubers y está su hijo aquí atrás, mírenlo aquí atrás que le diga algo. Bueno, él está un poco avergonzado, pero él va a salir en cámara como quiera que sea ahorita más tarde, así que no se pierdan este recorrido que estará muy bueno por este canal, su canal, así que miren este video hasta el final. Bueno, tenemos ya el GPS preparado, así que vamos a arrancar ya a la trayectoria, este lugar queda bastante retirado y tenemos que recorrer unos cuantos kilómetros, ya que nuestro hermano Alvy Pritzley vive en un sector que le dicen la toronja, no sé a qué se debe porque le hayan puesto la toronja, no sé si era que se producía toronja en esos lados, pero ellos sabrán, los moradores de ese sector, porque según como lleva ese nombre, se ve que eran unas propiedades que habían en esos entonces, parece que eran propiedades que había un sembrío de mucha toronja, y quizá le pusieron así, con el tiempo se fue poblando de personas y fue desapareciendo lo que son esos árboles frutales y le han puesto la toronja, pero seguimos recorriendo, llevo lo que es mi hermano Ambiori al lado mío, el hijo de él que está atrás de mí, pero estamos enfocados en lo que es la autopista delante, para no tener ninguna distracción, ya que hay muchos vehículo, ya estamos ya llegando, ya a la casa de nuestro hermano y amigo Alvy Pritzley, ustedes lo van a conocer, este viaje estaba previsto, ya que el año pasado queríamos hacerle esta visita, no se pudo, por causa ajena a mi voluntad, pero hoy, estamos ya casi a una esquina, vamos a ver si es de esquina que viene, si la próxima esquina, doblamos a la derecha, y ya se lo vamos a presentar a cada uno de ustedes, le vamos a presentar su criadero, vamos a hacer un enfoque, y le vamos a traer esto que yo llevo en las manos, bueno, ya hemos llegado a donde Alvy Pritzley, ya nos vamos a desmontar, con mi hermano Ambiori, mírenlo ahí atrás, mírenlo ahí, y ya hemos llegado a la casa de Alvy Pritzley, ese que está allá es huyendo, mírenlo allá, es el hijo de Ambiori, así que vamos a la casa de Alvy, con mi hermano Ambiori, mírenlo aquí, ese es un criador, mírenlo ahí, un criador de guppy, sabe de genética, sabe de todo, de beta, de todo lo que usted quiera saber, me gusta investigar un poquito, ¿cuál es tu canal? Ram Beta RD, Ram Beta RD, lo pueden seguir en este canal de YouTube, Ram Beta RD, mírenlo ahí, pues usted ve, esa, él tiene un loguito, que es un beta corona, con los colores de la bandera dominicana, ¿qué le traje a Alvy Pritzley, uno guppy replatino, y uno dombo mosaico, vamos a ver, señor Alvy Pritzley, un criador, durísimo, boció nuestro hermano Alvy Pritzley, dijo voy ahora, ya ustedes pueden ver, hemos llegado, a la casa de Alvy Pritzley, miren su montura ahí, esto es lo que le hemos traído a Alvy Pritzley, estos ejemplares que están ahí, mírenlo ahí, ese es mi amigo Alvy Pritzley, ese que usted ve ahí, uno de los criadores más duros, de esta zona, mírenlo aquí, vamos a hacer una grabación, dentro de su criadero, le trajimos ese, mi hermano Alvy Pritzley, mírenlo aquí, vamos a entrar, estamos en la casa de Alvy, Alvy no hay pelo, tiene aquí, todo esto, nuestro hermano Alvy, estos son de los Molinés, ahí hay cola de espada, ahí hay tulcido, Dumbo Mosaico, y Red Platinio, tú tienes de eso, pero si tiene, no, si tiene puede, reforzar la, te reforza la raza, porque ya no son prínos, hermano, miren los guppis de Alvy aquí, señores, esta es mi debilidad, no, no, eso no, ya es lo que hay ahí, ¿degenerado? esto se espera que sea degenerado, mira, mira macho aquí, esto es la producción de Alvy, señor, no, esto es para, eso va para la, esto es para vender, estos son, para venderlo al público, de talla, por mayor, ok, y estos guppis, ¿cuáles son? de los rojos, ¿esos son de los furres o fresipas? ok, 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 estas son las hembras, las hembras que tu tienes, están fuertes, estas hembras, Estas son las hembras que Elby tiene aquí en venta. Así que todo el que quiera nada más tiene que contactarlo. Y estos son furre de tan bonito color que tiene. El dice que le da una comida preparada que por eso es que tienen ese color de furgente los machos. Estos son machos fresitas. Gupi, macho, fresitas. Machos fresitas son estos. Y estos son unos golfipadrotes telescopios que el tiene aquí. En el criadero. Tiene bastante, bastante, bastante. Bastante telescopio padrote. Estos son golfis también. Son golfis medianos. Miren el color que tiene. Es el alimento que el le echa. Que le mantiene ese tipo de color así. Vamos aquí. Miren estos son más golfis y más telescopios que el tiene aquí. Esto está lleno también de muchos gupis. Aquí hay varios tamaños. No, lo que pasa es que lo pido. Varios tamaños de gupis. Él tiene aquí. Miren toda la inmensidad de piletas. Que nuestro amigo criador Elvis Prisley. Tiene aquí. Miren estos son de los. Molineglobitos. Estos son de los Molineglobitos. Estos son de los Molineglobitos. Estos están llenos de Molineglobitos. Y aquí hay más golfis. Aquí hay más golfis. Mucho más, mucho más golfis. Aquí hay cola de espada. Hay cebra. Hay Moline. O sea que tiene de todo aquí. Hay platilla y de todo. Él lo tiene con esta malla con protección a los martinetes. Eso es para que los Martines. Martín Pecador. No. No vengan a acabarle con su producción. Ya ustedes ven la inmensidad que él tiene aquí. Que es una inmensidad bastante amplia. Estos son padrotes. Cabeza de león. Miren esa moña que usted le ve ahí. Eso le da lo que es una belleza. Esos son los golfis Oranda. Cabeza de león. Miren la inmensidad de tamaño de terreno que hay aquí en este solado. Este es nuestro amigo Elby Priestley. Una persona que lo conocemos de muchos años. Ya ustedes pudieron ver. Los que querían ver este video. Ya lo están viendo desde sus hogares. Seguimos viendo por aquí también. Miren cómo están las cebras. Aquí hay de todo. Gracias a Dios. Aquí hay de todo. Miren cómo él le da la alimentación. Eso que usted ve ahí es alimento. Miren el comedero. Miren la manera que él hace. Igual como yo he hecho. Que le pongo lo que es un comedero. Y ahí los peces vienen. Y así el alimento. No se desperdicia ni coge para el fondo. Aquí está desaguando. Está desaguando ahí. Miren aquí. Aquí le está entrando agua. Ya que el agua que él usa es un agua de pozo. Es un agua de pozo. Esta es la manguera por donde el agua le entra. O sea que tiene una inmensidad grande. Miren cómo están los mangos ahí. Miren. Este es el Hervé Prisle. Este es el Hervé Prisle. Este es el Hervé Prisle. Ya ustedes pudieron ver su criadero. Inmenso. Muchas piletas, muchos peces. Aquí hay muchos de todos. y allá en la parte de arriba también tiene pileta donde está la señora, tiene pileta envase, tiene también esto lleno de vetas en la parte de arriba ya ustedes pueden ver este es el criadero de Elvis Prisley y están todas las piletas llenas de peces, todas, todas 14.600 mire mire este es el alimento wow mire el alimento que fabrica nuestro hermano Erdi mire este que está ahí, ese, ese alimento es que mantiene esos peces así grandes gigantes y fuertes mire cómo están ahí, wow mire pero uno de los peces come mucho así, pero cuando todos los quieran ellos no lo quieren un buen alimento este viene preparando uno también, una quinta, como tiene a ver no, pero no así no, este, este alimento se ve que es nitido no, yo te digo, como tiene a ver entre la tuya y la tuya, porque mi esposa mire cómo están los peces ahí, wow aquí hay vetas, mi esposa no sé si fue algo, pero ahí no quedó un cupi de eso este es el área de los vetas el área de los vetas aquí arriba da un buen sol buen sol de aquí este es el área de los vetas buen espacio buen sol no sé si ustedes conocen eso no sé si ustedes conocen ese muchacho que está ahí chacho sano es un talento, ese jovencito que usted ve ahí mire el papá allí, ese que está allí aficionado a los vetas y a los buques y mire nuestro hermano Elon estamos en la parte de arriba donde están los vetas donde están los vetas mire todas las piletas allá abajo todas esas que se ven allá abajo y este ha sido el contenido del día de hoy sobre este criador Elvis Prisle que es uno de los criadores número uno aquí en nuestro país ese es Elvis Prisle mirelo ahí ese que usted ve allá atrás que tiene los músculos bien fuertes este hermano es Elvis qué es lo que se hace el tema con la ciudad encima